No compartimos la idea de estar imitando a nadie Hemos ensamblado un equipo totalmente nuevo Utilizando las marcas de mayor renombre a nivel del planeta Desde el Tigre Kik Butoski Bienvenidos a la ciudad Kik Kik Butoski Bienvenido a Venezuela Kik Butoski Kik Butoski Bienvenido a Venezuela Atención Chimoso El que quiera perder su tiempo que me aconseje Kik Butoski Que estoy en robo pero feo, feo Y hoy hay que dame banda DJ Andres Kik Butoski 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 Verdad que suena bien 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 Verdad que suena bien